El bebé más bonito que hay Soy un llanto en la oscuridad Una estrella lo ilumina Las torcillos caminan por tal Sus caras brillan San José no deja de llorar Y la noche se ilumina El bebé más bonito que hay Es de María Le quiero cantar, le quiero bailar Yo quiero oír su voz No sé qué le puedo regalar Le doy mi corazón Esta es una noche especial Se respira alegría A este niño yo quiero besar Puedo, María Yo me quiero besar Le quiero cantar Darme todo mi amor Todo yo me quiero regalar Todo mi corazón Desde hoy ya mi vida cambió Tengo a alguien que me guía Un niñito en un pobre portal Es de María Nunca pensé que podría llorar Tan intenso de alegría Navidad es un mundo mejor Todos los días Ha nacido el Hijo de Dios Es de María Es de María Es de María